¿Cómo están gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y esto? Todos los días siempre me pasa esto cuando juego a este juego. Bueno, espérame. Salí tipo... Ay, es que mi... ¿Es este? ¿Pero es que me confundo? No. No, es que me confundo siempre con estos. ¿Para dónde van? ¿No le quitan? ¿Qué me lo... ¿Qué me lo... Creo que sí. ¿Qué me lo... ¿El del pico? ¿Qué me lo...? ¿Qué me lo... ¿Qué me lo... ¿Qué me lo... y miren la casa bueno así lo hice no 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 porque es difícil de encontrar y ya está listo vamos a como pero no supongo creo que está bueno hice esto si como vamos a poner no 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 ah ya ya ja Espérate Pongo esto aquí Voy a ponerlo en el búsqueme En el búsqueme Oh, estoy en serio No Tomate la mano No veo por qué servía Eso Eh, ¿para dónde vas? No Yo soy el búsqueme Y no puedo ponerlos Debo que me veas Ok 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, esto no te lo busco. Listo. Hay una clasita. Y esta. Ya no tenemos que estar en contacto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale? Ya no tenemos que estar en contacto. Vamos a ver. Vamos a ver. a mi persona vamos a mirar si me zoom bueno vamonos a la casa si se que es lo que estan pensando que son muy malos pues con ellos si no creen que soy su amo todo lo demas vamos a llenar esto entonces los veo por un rato no vamos a ver un poco de material ya casi se me va a descargar el celular entonces voy a descargar y ya voy a descargar ya 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 ¡Muere, Cammy! ¡Muere! 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 ¿Eh? ¿Para dónde? ¡Muere! ¡Mmm! ¡Muy bien! Bueno gente ya acabamos los juegos ya casi se me ha dejado ¿Por qué no me hacen? ¿Y lo vamos a hacer que me toque? Sí, como soy primero con los juegos que antes se ponen y con el video que tienes y lo siento que me toque y no me lo quiero que no me lo quiero lo que llamaron? no me lo hicieron gracias que me preguntan no me escucharon si me lo hicieron y bueno espero ver si no me lo hicieron en un momento no me lo hicieron lo que llamaron? bueno yo lo que llamaron bueno yo lo que llamaron y y y y con esto sí hagamos esto rápido antes que se me acabe la batería tengo que descargarlo en 4 minutos 60 segundos o más, voy a hacer más si me suscriben y todo más no, esto también es un domingo y tengo a ver si yo puedo hablar con tu monedas los tres también me pueden leer pero la dió yo ya caí de manos esta parte daima no no ya no en esta piscina pero con el otro video no me quedo que no veo nada no veo casi nada